Hola que tal amigos, el día de hoy les pongo a compartir un pequeño gameplay de este nuevo juego llamado Oddworld's Munch Odyssey Mientras lo estamos observando pues les voy comentando los detalles y requisitos para poder jugarlo Primeramente pues necesitamos una versión de Android mínima de 4.0 Este juego tiene un tamaño de alrededor de unos 670 MB Y como siempre pues aquí abajo en la descripción les estaré dejando el link directo hacia la Play Store Pero en la Play Store pues tiene un precio, es de costo, es de paga, este juego, su precio pues es de 5 dólares Pero también les dejaré la alternativa en la descripción donde dice todos los archivos aquí Como les cuento, este es una nueva saga de la franquicia Oddworld's por decirlo así Y mientras tanto pues vemos un poco de las imágenes Perdón, les voy comentando que para poderlo jugar pues no vamos a necesitar conexión de internet constante Como vemos es un juego que posee muy buenas gráficas Así que amigos espero que este video te haya gustado Si esta temática donde te muestra un pequeño gameplay del juego y los detalles y los requisitos al inicio Pues si te ha gustado este tipo de juegos, este tipo de videos, perdón, hazmelo saber aquí abajo en los comentarios Recuerda poner este video con un like, suscribirte al canal Recuerda que pues me puedes ir a mis redes sociales Así que nada amigos nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 . Hey, a little elbow grease, guys. Yeah, whatever. Hey, you managed to get out of the cave. Wow, so impressive. Okay, listen up.